salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de algunas plantas afrodisíacas naturales para los hombres ya que hemos tenido varias preguntas de nuestros seguidores y por ello hoy hablaremos de estas maravillosas plantas recordemos que las infusiones afrodisíacas son una gran base para aumentar el individuo de los hombres por eso los especialistas aconsejan que se debe de tomar unos 15 minutos antes de comenzar cualquier relación sexual y usted verá que su deseo crece pasados esos minutos entre las más populares que puedes consumir se encuentran estas plantas maravillosas pero uno de ellos es realizar una infusión de menta e infusión de calea real estas dos infusiones estimulan el sistema nervioso y el genital con lo que el hombre sentirá un mayor deseo sexual en cuanto se la tome por eso es importante que usted investigue y conozca cuáles son los medicamentos naturales que le pueden ayudar en cualquier dolencia o circunstancias que usted las puede utilizar pero también es importante que usted consulte a su médico para que su médico le ayude con una buena orientación y así usted solucionará sus problemas que le está quejando recuerde que su salud es lo primero que Dios me los bendiga no le digo adiós sino un hasta pronto dividida y uno uno quedó